Creo que hablo por todos cuando digo que nadie se esperaría que algo totalmente desastroso y malo ocurriera al momento de que alguien simplemente participara en un aparente inofensivo concurso por internet de Peppa Pig organizado por Discovery Kids. Pero vaya que hay cosas que superan la realidad y que nos hacen caer en cuenta del mundo en el que vivimos. Es por eso que espero vean este video hasta el final para que entiendan la gravedad de todo esto que sucedió. Esta anécdota me la manda una suscriptora llamada Eva. Eva me comenta que esto le sucedió hace relativamente poco y que por más vergüenza, pena y enojo que le da esta situación dice que me la hace llegar para que más gente esté consciente de esto y puedan evitar cometer los errores que ella cometió. Eva me comenta que ella actualmente es madre soltera, tiene una hija llamada Tere de 5 años y bueno como ella puede trata de darle una vida digna a su hija. Eva trabaja casi todos los días por lo cual no puede convivir mucho con su hija, aún así me comenta que los domingos descansa y es cuando aprovecha para convivir con Tere, para realizar alguna actividad con ella o bien si se quedan en casa aún así hacer cualquier cosa y pasar tiempo juntas. Me comenta Eva que hace algunos meses, poco antes de que fuera el día del niño, una compañera de su trabajo la cual también tiene un hijo pequeño, le comentó que había un concurso nuevo que había salido en internet el cual era de Peppa Pig y Discovery Kids e incluso también estaba involucrada una empresa muy conocida en México la cual se llama Easy, básicamente es una empresa que provee servicios de internet, televisión, telefonía, etc. El punto es que esta compañera de trabajo le dijo a Eva que era un concurso muy sencillo simplemente tenía que responder unas preguntas muy fáciles, eran más o menos como 5 preguntas y ya básicamente eso era todo el requisito para participar. Por cierto de premio estaban dando varios kits de juguetes, parece ser que tenían más de 100 kits así que habría muchos ganadores, obviamente cuando alguien se metía al enlace para responder la trivia tenían que poner su correo para que en todo caso de que los seleccionaran como ganadores pues por este medio les avisaran y pudieran reclamar su premio el caso es que era un concurso confiable, de hecho la compañera de trabajo de Eva le mostró la manera en la que ella podía acceder al concurso básicamente los de Easy, es decir la empresa de internet de la que ya les hablé ellos en su página oficial de Facebook habían publicado el concurso y ahí mismo habían puesto el enlace para que las personas dieran clic en él y los mandara a una página externa y ahí pudieran contestar la trivia y participar a Eva todo esto le pareció interesante, le dijo que llegando a casa le diría a su hija para que juntas respondieran las preguntas y listo, de esta manera pasarían un rato agradable no perdían nada con participar y todo era algo totalmente sano me comenta Eva que esa misma tarde cuando llegó de trabajar se le olvidó por completo lo del concurso, llegó muy cansada y se durmió junto a su hija un rato a las horas que ella despertó ya era de noche, pero antes de levantarse para cenar algo ella dice que se quedó un rato viendo que novedades había en Facebook y justamente cuando estaba viendo algunos chismes de sus conocidos le apareció entre todas las cosas la publicación del concurso de Peppa y Discovery Kids del que su amiga le había hablado ya saben cómo funciona Facebook, se tiene el rumor de que a veces espía las conversaciones que tenemos hasta por vos en la vida real para en base a eso mandarnos publicidad que nos interese y parece ser este fue un caso de eso total que cuando Eva vio la publicación se acordó de que tenía que participar igual ya en ese momento su hija también estaba despierta así que no había mejor manera que participar en ese mismo rato total que Eva se fijó que la página de Facebook que estaba anunciando el concurso efectivamente era la de la empresa Easy la página de Facebook se llamaba Easy México y tenía la misma publicación que su amiga del trabajo le había mostrado así que cuando Eva dio clic en el enlace para responder la trivia y participar en el concurso ocurrió que se abrió otra ventana o pestaña en su celular pero aparecía la página principal de Facebook como si se hubiera cerrado su sesión a Eva esto simplemente se le hizo raro pero no le dio mucha importancia y puso su correo electrónico y contraseña para iniciar sesión pero después de que hizo eso le saltó un error y la página no cargaba simplemente se quedaba en blanco intentó hacerlo varias veces pero siempre ocurría lo mismo ella daba clic en el enlace para responder las preguntas del concurso la mandaba a esa página donde aparecía que iniciara sesión en Facebook ella metía los datos correctamente tanto su correo como su contraseña pero todo se quedaba en blanco al final Eva se desesperó y pensó que simplemente era un error momentáneo de la página y que quizás mañana se arreglaba y ya podría entrar Eva se fue a dormir y a la mañana siguiente que se despertó fue el inicio de toda una pesadilla que le tocó vivir en la vida real ya que lo primero que hizo como de costumbre una vez que se despertó fue tomar su celular y revisar sus redes sociales sobre todo Facebook pero se topó con la sorpresa de que se había cerrado su sesión y por más que intentaba entrar no podía aparecía que la contraseña había sido cambiada en ese momento Eva se dio cuenta de que había sido víctima de un engaño una vez que Eva le marcó a su amiga del trabajo para ver si a ella también le había pasado lo mismo pues resultó que no que el problema solo era con Eva al final después de analizar todo minuciosamente resultó que la publicación que le apareció a Eva no era de la página oficial de Easy es decir la empresa de telecomunicaciones que estaba haciendo el concurso con Peppa y Discovery Kids sino que era una página falsa que simplemente estaba replicando el concurso que hizo la página verdadera verán la página con la que se topó Eva se llamaba Easy México y no tenía la palomita de verificado vaya detalle que se le pasó ver a Eva mientras que la página real se llama Easy Telecom y obviamente si tiene la insignia de página verificada total que todo parecía indicar que estas personas detrás de este engaño pagaron publicidad para que le apareciera a muchas personas su falso concurso aprovechándose de que había uno idéntico y que así muchos se confundirían y el truco estaba que cuando tú dabas clic en el enlace de la supuesta trivia en la que te mandaba la página falsa de Facebook ese enlace te mandaba a una página la cual simulaba que por error había cerrado tu cuenta de Facebook y en ese momento tenías que volver a ingresar poniendo obviamente tu correo y contraseña pero esa era una página web para engañar y una vez que tú ponías tus datos ahí tanto tu correo como tu contraseña estos datos llegaban a las personas detrás de todo esto y bueno de ahí que tomaran tus cuentas e hicieran cambios de contraseña una vez que tú estuvieras durmiendo ya que todo esto no lo hicieron en el momento en el que Eva metió los datos a la página falsa sino que se esperaron hasta la madrugada y si piensan que esto de que Eva se quedó sin poder acceder a su cuenta de Facebook es la peor parte vaya que no lo es y justamente es aquí donde entramos en un tema bastante delicado del cual Eva quiso platicarme sobre todo para que entiendan ustedes la gravedad de todo esto que le ocurrió ya que Eva me comenta que en ese Facebook ella tenía conversaciones desde hace tiempo con una persona que era algo así como un novio virtual ya que no se conocían físicamente pero tenían tiempo tratándose como en una relación a distancia el punto es que justamente en esa conversación de Facebook había fotos que ambos se habían enviado fotos digamos subidas de tono supongo saben a lo que me refiero y bueno ahora este extraño que accedió a la cuenta de Eva tenía esas fotos y no se conformó con eso sino que esta persona que hackeó su cuenta contactó a Eva a su correo electrónico diciéndole que o le depositaba cierta cantidad de dinero o él publicaría todas las imágenes comprometedoras que había encontrado de ella y que se las mandaría a sus contactos vaya todo se volvió un caos al final me comenta Eva que todos esos días ella los vivió con muchos ataques de ansiedad ya que obviamente no le iba a depositar dinero a un extraño porque igual si le depositaba nadie le aseguraba que a los días no le iba a pedir más dinero en fin lo que hizo Eva fue que acudió con ciertos expertos y con autoridades y ellos hasta el día de hoy le han dado seguimiento a su caso y han tomado cartas en el asunto ya en la actualidad su facebook fue borrado la página donde sufrió de este hackeo también fue eliminada pero bueno este tipo de personas nunca dejan de trabajar de estas sucias maneras y sin duda esto que nos comenta Eva a más de uno nos puede servir para no cometer los mismos errores que ella cometió y tú qué opinas de todo esto tus conclusiones como siempre las puedes dejar en la caja de los comentarios en estos momentos te están apareciendo en pantalla dos videos míos da clic en alguno y verás algo completamente impactante ¡Gracias por ver el video!